Seguimos revisando información, ejecutivos de la empresa portuaria de Arica y de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia lograron un acuerdo para liberar la carga boliviana. Bueno, nosotros estamos ya acordando una solución, sobre todo que la preocupación es que no se quede más tiempo el transportista acá. Las condiciones que hemos visto son precarias, inhumanas, así que tiene que salir rápido y creo que esa es la buena noticia. De ahí queda un trabajo por hacer, hay que construir siempre cada día, ese es el desafío del ser humano, cada día tiene que hacer algo, cada día tiene que construir, cada día tiene que poner una idea. Nosotros entendemos en esas ideas que construir a desafíos que se tienen en el puerto, sus proyecciones que se tienen en el puerto. Nosotros nunca vamos a venir a obstruir nada que tenga que ver con las mejoras, tanto de las empresas, con las personas, los países. Nosotros no tenemos esa mentalidad del pasado que es obstruir y es lastimar. Nosotros queremos que se construya, que se entienda que ambos países tienen sus metas, sus objetivos y que en ese sentido el respeto tiene que primar entre ambos pueblos. Si habría la capacidad, todo seguro, pero no se puede. Se va a ir programando y va a ir saliendo seguramente. Yo no soy aquí el que trabajo en la parte operativa, coordino, entonces ya la parte operativa de Chile nos ha garantizado que empieza el despacho de la carga.